Llevo desde los 14 años en el mar, la sensación fue la libertad que tuve y ya me di cuenta en aquel momento que mi vida iba a ser el mar. Nosotros vivimos en una zona que cuando hay mal tiempo, como le llamamos otros mareiras, es una zona bastante peligrosa. Todo lo que es un barco con maquinaria, pues bueno, entonces siempre hay un riesgo total. Es bastante interesante que nuestro departamento del Reino Unido se basa en este hub donde la Fórmula 1 está. Hace unos 20 años, uno de nuestros diseñadores tuvo un interés muy fuerte en el Rally Driving y la Fórmula 1. Durante ese tiempo, vio la co-relación entre las ruedas y la pieza. Lo que sí es importantísimo, sobre todo en el mar, y eso sí, lo que es lo que mejor miran los marineros es en las botas, ¿no? Si resbalas y patinas, el marinero sabe andar, en el barco está acostumbrado. Cuando tienes unas botas malas, que te vas para un lado, te vas para otro, ni haces el trabajo bien, corres un riesgo de tener un accidente fácilmente. Y luego desarrolló nuestra trademarks, no-slipe, no-marking, no-solo. Nuestra tecnología de la tecnología de la Fórmula 1. El agua se dispersó en seis diferentes formas. Pero para las ruedas en la Fórmula 1, cuando van a parar, van a parar a parar más rápido, y es lo mismo con el sailor. Si él está en las luces en el Atlántico, quiere saber que cuando se pone su pieza, no va a parar, que tiene esa gripe. Hay cosas en la vida, y placeres, que porque los quieras definir, como los quieras definir, es incomprensible. Hay que vivirlos y sentirlos. A día de hoy, mi trabajo yo no lo cambiaría por nada. Yo creo que soy una parte del mar. Yo tengo escamas, no tengo pie. Soy del mar. Me encantó. Nosotros somos muy felices de estar en posición donde estamos. Y muchas de las empresas de tecnología que trabajan dentro de la Fórmula 1 están muy conscientes de nosotros. Así que todo empezó con esa increíble tecnología de la Fórmula 1. La Fórmula 1 La Fórmula 1 La Fórmula 1